SP, it's a problem, me invito, let's evolve 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 SP, it's a problem, me invito para siempre más el fruto de nuestro amor te quiero amar te quiero besar el amor que tú me diste es el más bonito amor aquí lo tengo guardado dentro de mi corazón cuando me dan todos no me puedo contener me dan ganas de abrazarte para acariciar tus pies te quiero amar te voy a besar te quiero amar te voy a besar te voy a besar te voy a besar te voy a besar